www.youtube.com 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 Casi mierda ya antes lo he hecho, tío ¡Qué rabia! ¡Me cago en la puta! ¡No! 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 ¡Niene! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué buena! ¡Me lleváis estresado! Y ahora ya me lleváis ciego, me lleváis estresado y ciego Estresado y ciego Aguanta, no pasa nada ¿Puedo entrar por izquierda? Claro ¡Puedo entrar! ¡Puedo entrar! ¡Puedo entrar! ¡Puedo entrar! ¡Suscríbete al canal! 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 y a la roca me he ido a la roca, vi ahí ah, vale, vale, vale y a la roca